Un par de minutitos para compartir mi comentario del día de hoy. A Berni Alberto Fernández lo pasa por encima. Hay en el gobierno otra interna silenciosa, más allá de los ataques de la vice Cristina Fernández al Ministro de Economía Martín Guzmán. Es la que enfrenta al Presidente con Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, siempre listo para visitar los programas de televisión, pero de una ineficiencia pavorosa a la hora de combatir la inseguridad y el narcotráfico. Bendecido por Cristina, Berni, igual que el gobernador Axel Kicillof, habla más de lo que hace. Los robos y homicidios en ocasión de robo y el narcotráfico no paran de crecer, pero el rey del chamullo, como si no tuviera ya suficiente con su trabajo, se da el lujo de hablar sobre la pandemia y la economía como si fuera un epidemiólogo o su piedra de números. El jefe de Estado, Alberto Fernández, lo tiene en la mira. Por eso, escucha bien, instruyó a la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Federick, para que articule directamente con algunos intendentes del Conurbano de Juntos por el Cambio, con el objetivo de coordinar la seguridad de ellos con las fuerzas federales, sin que presten atención a los intentos de Berni de inmiscuirse en sus territorios. Ahora, vamos de nuevo. Berni, que es la provincia, no va a ser tenido en cuenta y los intendentes del Conurbano, muchos de Juntos por el Cambio, van a articular directamente con la Nación. Fijate qué desbarajuste. A veces da para pensar si este gobierno no tiene vocación suicida. Con una inflación que no para de crecer, el tipo de cambio en equilibrio inestable y un aumento de la pobreza que no se detiene, Cristina, se da el lujo de embestir contra el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Y lo mismo pasa con la inseguridad en el Conurbano. En el pico de aumento de casos, a ver, no te dan las estadísticas, pero que la inseguridad está ahí arriba, está ahí arriba. Berni se da el lujo, primero de ocultar las estadísticas y luego de gastar dinero para su campaña personal y preelectoral. Aunque parezca mentira, el hombre se autopercibe como futuro gobernador de la provincia y tiene la fantasía incluso de transformarse en presidente de la Nación. Parece un chiste, pero él lo dice muy en serio.